Venimos de aquí a empezar desde cero. Ya, olvídate de todo. Aquí estamos. Y donde estés tú, esa es mi casa. ¿Qué pasó? La vecina me asustó. ¿Te asustó? ¿Qué te dijo? Nada, nada más me asustó. ¿Qué está pasando? Todo esto es obra de alguien más. Esa cosa lo que quiere es vivir para siempre. Repite después de mí. Virgen de la Candelaria. Virgen de la Candelaria. Sea usted quien aleje de mí toda negatividad. Sea usted quien aleje de mí toda negatividad. Toda maldad y toda brujería. Toda maldad y toda brujería. Sea usted quien paje mis guerras. Sea usted quien pague mis guerras. Mis guerras con mis enemigos. Mis guerras con mis enemigos vivos. ¿Qué te importa? ¡Nunca! Y las guerras con los que provienen del otro mundo. Y mis guerras con los que provienen del otro mundo. Bienvenidos. Niña. Los que estás, Te cumplen. Te amfivo. É répit یہ. Te amo. Gracias.